Música Recuerden siempre porque están aquí el día de hoy El amor que sienten y recuerden que el verdadero amor, el matrimonio Surge en la adversidad, hacer que ese amor se fortalezca cada día más Y salir adelante y airoso en los momentos difíciles Mi hermano Walter está bendiciendo esta unión el día de hoy Está orgulloso del hombre maravilloso que se está llevando Melissa Y de la hija tan preciosa Ilumina la vida de todas las personas que estamos a su alrededor Que no es felicidad a su padre, que no es felicidad a toda su familia Y realmente un ejemplo de mujer Que Dios los bendiga y que bendiga este matrimonio Música 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 Música